Un SSR con Norico, el hombre en llamas Quiero alcanzar otra estrella más Hasta el más allá, dime si hagamos lo real He dejado mucho sudor y dudas a cada momento He tenido la sensación de que siempre he estado a muy poco de llegar Tú te cruzaste por error e hiciste temblar mis cimientos Si escuchas a mi corazón, late porque saltes conmigo sin mirar Tal vez sea poco oportuno, nada seguro El futuro que te ofrezco no sé qué diablos traerá Poco maduro, opaco y oscuro, imposible de prever lo que te podré ofrecer Lo que te aventuro es que me voy a esforzar, daré todo lo que llevo dentro para lograr Llevarte al lugar en que mereces estar y que tengas todo lo que no puedes imaginar Por más alto estoy en el camino, sé que algo más grande y en mi sino No eres al divino, así que agárrame la mano y yo guardino Quiero alcanzar otra estrella más Hasta el más allá, dime si hagamos lo real Hasta el más allá, quiero alcanzar otra estrella más Hasta el más allá, dime si hagamos lo real Tus besos son asteroides que impactan mi ser En este espacio compartido quiero pertenecer Ven conmigo, toma mi mano, vámonos de una vez Que tus ojos son nebulosas donde me quiero perder Dejas mi mundo de cabeza con la fuerza de un huracán Eres contorsionista, no sé si me puedo explicar Mi corazón es muy chico y aún así lograste entrar Te hospedaste ahí dentro y ahora se ha vuelto tu hogar Somos una causalidad en esta singularidad ¿Cómo podría imaginar que serías mía en esta inmensidad? Y de algún modo, polvo seremos, polvo somos Volátiles como el bromo Juntos perdámonos en la inmensidad del cosmos El tiempo es relativo en este rincón del espacio Nuestro amor es eterno, sin principio ni ocaso Quiero alcanzar otra estrella más Hasta el más allá Dime si hagamos lo real Hasta el más allá Quiero alcanzar otra estrella más Hasta el más allá Dime si hagamos lo real Dime si hagamos lo real nikolais Dime si hagamos lo real Dime si hagamos lo real El más allá y la baja Dime si hagamos lo real Gracias por ver el video